El viceministro de Minas, Fernando L. Benalcázar, suscribió dos convenios de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional de Chimborazo, UNAT, y con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Espoch. Es una invitación formal a todos ustedes, futuros profesionales, estudiantes, que están en su segundo o tercer año, a ser parte de ese futuro que el país ofrece, a ser parte de las actividades mineras con responsabilidad y conciencia en lo ambiental, en lo social. Este convenio beneficia directamente a más de 500 estudiantes de las carreras de Ingeniería Ambiental y de Geología y Minas en materia de capacitación, inclusión en actividades pre-profesionales en el sector minero, así como el desarrollo de proyectos de investigación científica. Este convenio lo que se va a buscar impulsar fundamentalmente es la participación de nuestros estudiantes de la carrera de Minas, de la extensión de Morona-Santiago y también de nuestros estudiantes de lo que es de Ingeniería Ambiental para trabajar también en el tema de remediación ambiental cuando hablamos de explotación minera responsable. Saber también responsables con nuestro medio ambiente, y de ahí viene la carrera de medio ambiente como ingeniería que nosotros tenemos que tiene ese rol fundamental, solo de ver en la inmediatez, el recurso tangible tal vez como fuentes de trabajo y como recursos económicos, como vemos en nuestro país, como vemos en nuestra sociedad comprometido principalmente con el medio ambiente. Los convenios firmados se suman a otros ocho que fueron suscritos anteriormente con centros de educación superior que ofertan carreras relacionadas al sector minero. Como parte de la agenda de trabajo en la provincia de Chimborazo, el viceministro Benalcázar también visitó la nueva planta de clinker de la Unión Cementera Nacional, USEN, donde verificó los avances en la construcción de esta planta y la tecnología utilizada para la producción de clinker, el principal componente del cemento que se obtiene tras calcinar caliza y arciria en altas temperaturas. El Gobierno de Todos ¡Gracias! ¡Gracias!